El festival que celebra el arte como todas sus formas. Buena vibra, propuestas constantemente renovadas. Es como muy plural, no todo el mismo tiempo. Muchas cosas como nuevas, es como el futuro. Somos fans de ver bandas nuevas, emergentes. Me encanta porque la música no tiene edad. La mezcla entre gente adulta, gente joven, está muy buena. Todos los años con esta fecha, nos hacemos un pequeño lugar para poder venir. Me tatuaron, me pusieron esto, me tatuaron la cara. Tenés que venir bastante con la mente abierta y si no, te la abren. El emergente es algo fuera normal, pero muy divertido. Sonidos en Buenos Aires, 2019, son estupidos. Todo buenísimo, hasta el final. El ciudad emergente está mortal. Sonidos en Buenos Aires, 2019, son estupidos. 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 Sonidos en Buenos Aires, son estupidos. Gracias por ver el video.